parece si nos vamos directamente a Rusia. En este momento nos enlazamos hasta Moscú, Rusia, donde se encuentra nuestra enviada especial, Mona Noguera. Mona, ¿cómo está el ambiente por allá? Cuéntanos. Esto está lo más espectacular, les voy a decir por qué. Aquí justo en el FanFest, donde todos los fans vinieron a las pantallas gigantes a ver el partido Rusia-Arabia Saudita, y atrás de mí está toda la ciudad con el estadio. Esto es una fiesta de más de 25 mil personas, donde quiso entrar más gente y tuvieron que llegar todos los militares a cerrar el lugar porque ya no cabían más. Oye, Mona, ¿qué tan duro está sonando el tema de la tengo como usague? Sí, escucho dos personas. Gustavo, ¿por qué me dices eso? Bueno, pues porque eso ya vino a México, ya lo escuchamos, ya lo cantamos acá. Bueno, ayer justamente ahí en la Plaza Roja, todos los mexicanos era lo que estaban cantando. Pues nadie les entendía, ¿verdad? Nada más la latinada, pero los rusos como que no sabían de qué se trataba la canción, nada más se reían. Pero ya lo escuchamos por acá, amigos, ya lo escuchamos. Oye, querida Mona, ¿y cómo está el clima el día de hoy en Moscú? ¿Hace frío, hace calor? Porque estamos en pleno verano, ¿no? Fíjate que el día de hoy, sí, el día... Hace una semana todavía hacía muchísimo frío. Acuérdense de mis primeros enlaces que me estaba congelando. El día de hoy fue un día soleado, maravilloso. Ahorita está un poquito frío, pero ha sido, la verdad, un día espectacular para la apertura de toda la fiesta latina que se está dando en Moscú. Un dato que quiero darles es que por ahí Rafa Márquez va a estar celebrando el cumpleaños de su hijo Leonardo el sábado. Entonces, es para Rafa, ¿no? Como doble celebración de absolutamente todo. Y el domingo, pues, su partido, imagínate. Bueno, y el domingo, que es Día del Padre, ojalá haya un buen regalo para los padres mexicanos, ¿verdad? Claro que sí, mi Gus. Claro que sí. Les mando un besote enorme aquí desde todos los fans de todo el mundo, desde Moscú. Te mando un beso, mona, ya, regrésate, te extrañamos. Ya, prometido, prometido. Bye. Oye, y más. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.